El Mercadona de Sevilla Nueva He llegado hoy hasta Sevilla Nueva Bueno, son 17 kilómetros que compro a través Tampoco es tanto Pero ahora para volver no se el camino muy bien, la verdad Voy a tener que poner ese peso El Corpo de Sevilla Nueva El Corpo de Sevilla Nueva El Corpo de Sevilla Nueva Gracias por ver el video. 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 Gracias.